que lo escribí, tímida, mandalo al 2020. Bueno, creo que te dije bastante. Es momento de ir a la música. Un gran videoclip de La Barra. Un gran videoclip de La Barra. Un gran videoclip de La Barra. Un gran besura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor. Me quedé dormido. Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Ese secreto quedará escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro quedó entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura FAD14487 lo mandas al 45678 y en tu celular vas a tener la música de La Barra Hacelo ahora, descarga este temazo, que buena canción La Barra ahí está cantando, Dani Guardia junto, bueno por supuesto con la Pepa Brizuela Quien lidera esta excelente banda La podés tener a La Barra en tu celular escribiendo FAD14487 y mandándolo al 45678